sean todos bienvenidos una vez más mi gente agradecido como siempre con primero con dios y luego con ustedes mi gente ya somos 330 suscriptores gracias por el apoyo mi gente y nada vamos a enseñarle este método de frp a un alcatel como podemos ver en pantalla un alcatel de modelo 5044 r esto le haremos un bypass para poder saltar lo que es la cuenta de google el bloqueo de seguridad de la cuenta de google y nada mi gente lo primero que haremos encendemos nuestro dispositivo esperamos unos segundos hasta que encienda como podemos ver mi gente en pantalla aquí nos muestra lo que es la bienvenida de android primero que nada nos vamos a comenzar para verificar que si tiene una cuenta de google nuestro dispositivo aquí seleccionamos cualquier opción le damos a cualquier opción como podemos ver mi gente ya está buscando actualizaciones en unos segundos nos mostrará el bloqueo de google como podemos ver mi gente en pantalla aquí nos muestra lo que es el bloqueo de google aquí dice se restableció este dispositivo para continuar a acceder con una cuenta que ya se haya sincronizado con el móvil bueno mi gente ahora nos vamos hacia atrás para hacer el procedimiento nos conectamos a una red wifi como podemos ver yo le apagaré la luz a la cámara el flash al teléfono para que salga mejor el vídeo ahora vuelvo bueno mi gente aquí lo que haremos será irnos a configuración de la configuración de visión le pediré disculpas ya que como pueden ver el digitalizador tiene bastante cuarteados esto quiere decir que nos estará acertando la pantalla un poco más adelante lo cambiaré grabar el vídeo como cambiarlo pero bueno vamos con el bypass bueno mi gente aquí lo que nos vamos más para abajo y nos vamos a tal bar activamos lo que son los comentarios de tal bar como pueden ver aquí lo encendemos le damos a aceptar como pueden ver toda bastantes problemas tratamos de voltear el teléfono a ver si quiere aceptar ok como podemos ver ya encendido lo que es el tal bar que ha encendido tratamos de reanudar los comentarios aquí con los dos volúmenes habilitaremos lo que son los comentarios mi gente a ver si nos funciona en forma de una l entraremos en forma de una l es de una l nos mostrará el menú para entrar a configuración de tal bar les pido bastantes disculpas ya que como les dicho esto está pésimo pero bueno vamos allá aquí podemos deshabilitar lo que son aquí con los dos volúmenes presionados podemos desactivar lo que son los comentarios miramos el teléfono nuevamente lo volteamos y eso es todo bueno mi gente aquí nos vamos hacia abajo nos vamos ayuda y comentarios aquí nos vamos a donde está el enlace de youtube como pueden ver la aplicación que descargaremos se llama keychor maker le dejaré en el enlace de la descripción del vídeo le dejaré el enlace de de la aplicación perdón bueno mi gente aquí esperamos que esto cargue bien todo dependerá del internet de la señal wifi que tan rápida sea esperamos que cada que cargue ya que mi internet está un poco lento yo pausar el vídeo por dos segundos ya vuelvo como pueden ver mi gente aquí nos vamos a este link de youtube y aquí sencillamente nos vamos a los tres puntitos nos vamos a los tres puntitos del youtube o sea la accesibilidad de youtube y nos vamos a política de privacidad aquí abrimos con el navegador preferido el que más nos guste aquí dejamos seleccionados dos segundos lo que son las letras para poder acceder a la accesibilidad aquí miramos lo que es el teléfono aquí nuevamente le damos a los tres puntitos y nos vamos a asistencia como pueden ver no ha mandado a lo que es google aquí tenemos más facilidad aquí descargaremos lo que es kitchen maker pero ya yo lo tengo lo tengo descargado aquí nos vamos aquí buscamos la descarga aquí nos vamos descargas escribimos para luego que ya hayamos descargado la aplicación nos debemos ir a descargas para poder instalar lo que es la aplicación como pueden ver la aplicación aquí en pantalla aquí instalamos lo que es kitchen make kitchen cut maker esperamos a que se instale correctamente como pueden ver en pantalla aquí abrimos una vez terminado miramos para poder abrir ya que el digitalizador tiene ambos problemas varios problemas perdón aquí nos vamos y nos vamos hacia abajo aquí nos bajamos un poco más hasta encontrar como pueden ver como pueden ver con android provisión aquí seleccionamos seleccionamos con mucho cuidado no vayamos a seleccionar otra y nos vamos a la opción de abajo provisión deberé bajar un poco más para poder hacer lo correcto ok aquí le damos ok aquí le damos a provisión le damos a probar como pueden ver ya hemos probado correctamente como pueden ver ya baja lo que es la accesibilidad mi gente aquí nos vamos a reiniciar nuestro dispositivo esperamos solamente que prenda que encienda yo pausar el vídeo dos segundos a lo que el dispositivo enciende una vez que haya encendido mi gente en un método muy fácil como pueden ver aquí no aparece lo que es la pantalla aquí desactivamos lo que son los comentarios detener comentarios como pueden ver aquí nos vamos abajo miramos el teléfono un poco lo acostamos un poco para poder hacer el método intentamos hacerlo con con él así para poder deshabilitar lo que son los comentarios como podemos ver mi gente el método ha funcionado correctamente ahora nos queda desactivar lo que son los comentarios aquí intentamos desactivar lo que son los comentarios correctamente mi gente aquí hemos desactivado lo que son los comentarios aquí nos vamos a ajustes le pido mil disculpas ya que el digitalizador no sirve me tiene la cuerda montada como decimos aquí en dominicana mi gente pero bueno seguimos con el el FRP de este Alcatel aquí le damos a respaldar y restablecer y le damos restablecer latos de fábrica y ya eso sería todo mi gente si le ha gustado el video no olviden suscribirse mi gente primeramente no olviden darle like compartir con sus amigos y nada mi gente cualquier duda me pueden dejar en los comentarios que yo respondo muy rápido y si está a mi alcance grabo el tutorial bastante rápido gracias 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 gracias